Peso Pluma reapareció en redes sociales usando un filtro de bigote y presumiendo su viaje a la playa con Nicky Nicole, donde se le ve más enamorado que nunca. El cantante de Corridos Tumbados aprovechó para anunciar sus próximos conciertos, uno de ellos en la tierra natal de su novia Argentina. En tanto, Nicky Nicole compartió un par de fotos, en una de ellas aparecen las sombras de ambos sobre la arena. Nosotros somos Asterix, escribió la cantante. La pareja se ha mostrado más públicamente después de que hicieran oficial su romance en la alfombra roja de los Latin Grammys, a pesar de las polémicas alrededor de su relación, pues la cantante argentina se vio en una oleada de críticas por comparar al intérprete de Corridos Tumbados con un perro y un bolso.